El Ejecutivo analiza declarar estado de calamidad, esto con el objetivo de contener el impacto por la crisis que se vive actualmente en el sistema de salud. Ante las dificultades financieras para atender las demandas en el sistema de salud pública, el presidente de la República, Jimmy Morales, dijo que analizan la posibilidad de declarar estado de calamidad. El mandatario dijo que su gobierno está comprometido con la salud de los guatemaltecos. Según la ley del orden público, el estado de calamidad se declara con el fin de contener el impacto o daños por cualquier calamidad pública que azote al país. Si ustedes se remontan al tiempo de campaña, ustedes escucharán algunas preguntas que me hicieron y la pregunta era, si usted llega a quedar de presidente, ¿cuál va a ser una de sus primeras acciones? Y dijimos, declarar estado de emergencia el sistema de salud. ¿Por qué lo dijimos? Porque sabíamos la situación en la que estábamos. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque estamos evaluando toda la situación para poder tomar la decisión correcta en el momento adecuado y cuando sea necesario lo vamos a hacer. Aquí la población es más que testiga correcta de que las cosas no están bien y que se necesita más que donaciones. Debido al riesgo de la historia...